Nuestro hermano presidente, nuestro hermano vicepresidente, están haciendo lo posible para incorporar ahora un nuevo avión Airbus A330-200 para obviamente concretar la renovación de las flotas que tiene el BOA y será posible ahora ya operar con esta Airbus A330-200 desde el primer trimestre de marzo. Este avión que llega, uno de los primeros aviones de un total de tres, viajará principalmente rutas internacionales, Madrid, España, Miami, Estados Unidos, Sao Paulo, Brasil, Lima, Perú, con una capacidad de transportar 275 pasajeros. Vamos a invertir en el aeropuerto de Virubiru en una primera etapa, más de 29 millones de bolivianos. Es necesario construir la plataforma para esta flota nueva. Son leasing los aviones, como siempre eso nos da facilidad a que en cualquier momento si apareciera una nueva flota, un nuevo modelo con mejoras técnicas, podamos nosotros devolverlos y obviamente ser reemplazados por una nueva aeronave. Esa es la condición que tenemos. La buena noticia es que las inversiones se van también a la ciudad de Cochabamba, porque desde esta ciudad van a tener vuelos también internacionales a través de estos nuevos aviones que están llegando a Bolivia.